Me voy pa'l pueblo con mi pilla dominguera, a misa blanca, bomba chanera, en alpargatas, paja roja y corralera, haciendo juegos con mi cinto y jacaré. Allá me espera mi guainita enamorada, pollera verde, blusa floreada, y me le prendo a la cintura y cara a cara, de chaval se ha nacido doble y chámame. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo, ¿quién me aguanta en la bailanta cuando embalafe un fuerte sapucán? Llevo el cuchillo afirmado en la cintura, de cuerno y vaca, la empuñadura, lo uso pa' todo, tiene doble aspiradura, y más que nada pa' defensa personal. Y cuando el sol asome el pico en la alborada, voy con misa y no pa' la ranchada, medio cabullo en la billetera sin nada, pero contento por haberla disfrutado. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo, ¿quién me aguanta en la bailanta cuando embalafe un fuerte sapucán? Cuando embalafe un fuerte sapucán, cuando embalafe un fuerte sapucán.